¿Qué es el Dr. Ángel Carracedo? Nuestro siguiente ponente es el Dr. Ángel Carracedo, nos hablará de genómica y medicina del futuro. El Dr. Carracedo es catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Santiago, director de la Fundación Pública Galega de Medicina Genómica, director del Centro Nacional de Genotipado Dependiente del Carlos III, miembro Ciberer del IDIS y coordina el Grupo de Medicina Genómica. En relación a la presentación previa, Ángel es coordinador del programa de Medicina Genómica, del programa IMPACT, y Ángel, adelante con tu presentación. Muchas gracias Federico y buenos días a todos. La verdad que es un placer enorme estar aquí de nuevo y te quiero agradecer de verdad al Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz y al Instituto Roche. Me siento parte de esas dos casas, de modo que no puedo estar más a gusto en este foro. Y agradecer particularmente a Carmen Ayuso todo lo que está haciendo, toda la generosidad, la iniciativa, la fuerza que tiene para impulsar tantas cosas y por haber organizado este simposio. Yo la verdad que voy a ver si en poco tiempo hablo un poquito de genómica, del futuro de la medicina, que me parece a mí, y sobre todo de este programa que nos tiene a todos tan ilusionados, que es el programa de IMPACT Genómica. Y voy a hablar, para empezar, definir un poco lo que actualmente entendemos por medicina personalizada. Básicamente se trata de aumentar la eficacia de los fármacos y disminuir los efectos adversos de los mismos a través de la personalización, a través de identificar grupos de individuos en los que los medicamentos tengan más eficacia y menos efectos secundarios. Para eso hace falta biomarcadores y como consecuencia de los biomarcadores hace falta diagnósticos. Los biomarcadores, ya lo veremos ahora, no son solo genómicos, pero los genómicos son biomarcadores hoy día tremendamente importantes para esta personalización. Hay un aspecto de la medicina personalizada que me alegra mucho que en esta jornada se esté contemplando de forma particular, porque yo lo veo realmente como el futuro de todo lo que va a venir, que es la prevención personalizada. La medicina personalizada va a ser progresivamente más cara, porque se trata de desarrollar fármacos que actúen sobre un grupo reducido de individuos. Por lo tanto, hay que amortizar ese desarrollo en menos pacientes. Y el futuro pasa para que los estés sean sostenibles por prevención. Aquí también la idea es identificar grupos de riesgo, individuos o grupos en los que pueden tener riesgo de enfermedades comunes o ya se hacen enfermedades raras, de modo que se pueden implementar medidas de cualquier tipo, de salud, de higiene, de médicas, de tratamientos, de modo que estas enfermedades se desarrollen más tarde o no se desarrollen. El concepto de medicina personalizada está ligado íntimamente a la idea de biomarcadores. La razón de la falta de eficacia de los medicamentos o de que no consigamos aumentar más la eficacia, porque hemos llegado con un plató que no llega al 60% de eficacia de un medicamento en primera línea terapéutica, se debe fundamentalmente a la heterogeneidad de la enfermedad. La enfermedad es muy compleja. Hasta la enfermedad mendeliana más simple, Carmen es un experto en retinosis, en distrofias retinianas, y yo ya no sé cuántos genes puede haber de distrofias retinianas. O sea, algo que fenotípicamente es tan parecido, son cientos de enfermedades distintas, y ya no digamos la enfermedad compleja. Tenemos que buscar biomarcadores que nos permitan estratificar esa enfermedad y poder dividirla en grupos más tratables. Lo segundo, los fármacos, y esto tiene mucho que ver con los efectos adversos de los mismos, que es un problema muy importante de salud, son metabolizados y son tratados de forma distinta en cada individuo porque tenemos variación en enzimas metabólicas, en enzimas transportadores, el ambiente influye también siempre en todo. Pero hay muchos factores genéticos que determinan la respuesta y sobre todo los efectos secundarios a los fármacos, porque los metabolizamos sobre todo de forma distinta. Necesitamos, por lo tanto, biomarcadores para hacer todo esto y no son únicamente los biomarcadores genómicos que son de los que lógicamente vamos a hablar en este contexto, sino que el futuro pasa por la integración, como muy bien ha contado Alfonso, de todos los biomarcadores para poder hacer este suelo. En lo que se refiere a los biomarcadores genómicos, todo el proceso tiene tres fases. El primero es de discovery, el primero es de identificación de esos biomarcadores. Lo segundo es su validación y aprobación regulatoria. No puede ser que yo diga que tengo un biomarcador, aunque lo he publicado en una revista que es útil para estratificar un cáncer o para una respuesta a un fármaco. No significa que eso vaya a ser cierto. Alguien tiene que decir que esto vale, que cumple todos los requisitos de reproducibilidad, bases fundacionales, validación técnica, de modo que hace falta siempre una validación y una aprobación regulatoria en lo que se refiere al fármaco. Y lo tercero, que si tenemos biomarcadores que están en fisiatécnica, pero nadie lo traslada y no hay un sistema adecuado para poder hacer diagnósticos rápidos y eficaces y justos y equitativos, pues también tenemos un problema. La traslación es otro de los aspectos que es lógicamente vitales, porque de nada valen las dos fases anteriores y la tercera fase no la hacemos bien. En lo que se refiere al descubrimiento y también la aplicación, para la mayor parte de las aplicaciones de lo que voy a hablar, la revolución ha venido de la aparición de la secuenciación de nueva generación. Tecnologías que nos han permitido pasar de una clásica secuenciación Sanger a poder hacer paneles de genes, exomas o genomas completos de una manera cada vez más rápida, cada vez más barata, que son tecnologías que evolucionan muy muy deprisa. Esto implica que tienen tiempos de amortización muchísimo más cortos, pero que se exige al mismo tiempo una estructura de computación, una estructura de datos, se precisa de la bioinformática, porque es un complejo análisis de variantes y ha implicado en lo que es ya traslación un esfuerzo muy grande de todos los laboratorios diagnósticos para ajustarse a una nueva realidad diagnóstica en muy poquito tiempo. ¿Dónde ha afectado más el descubrimiento y la traslación? Seguramente fuesen enfermedades raras. Esto comentaba Alfonso que había habido un progreso importante en enfermedades raras en lo que se refiere a entornos de información compartida comparado con el cáncer. Y esto yo creo que ha sido debido a un esfuerzo internacional muy grande, a una visión de mucha gente conjunta, como un esfuerzo mundial que está cristalizado en lo que es el IRTIC, el Consorcio Internacional de Enfermedades Raras. Esto es cuando se lanzó. Este que veis aquí a la izquierda soy yo cuando era joven. La verdad que esta diapositiva me deprimió un poco. Los objetivos del IRTIC hasta el 2027 son que el 90% de las enfermedades raras que son en su gran mayoría genéticas tengan un diagnóstico en un año a partir de los síntomas y que el número de tratamientos para enfermedades raras sea aproximadamente de 1.500 para el 2027. Los avances en terapia génica y celular van a ser el primer objetivo posible. El segundo puede ser más complejo porque no solamente depende de las capacidades, sino en algunos países de la organización. Y aquí todos echamos de menos la especialidad de genética médica, que parece increíble que este país todavía no la tenga. Pero que es una realidad que nos vamos a tener que enfrentar, el que haya cada vez más enfermedades raras y más necesidades diagnósticas por la estratificación de la enfermedad común. El concepto de enfermedad rara es un concepto de frecuencia. Y claro, veis aquí el número de enfermedades raras como aumenta continuamente de forma geométrica. Y enfermedades que eran comunes, como problemas, como trastornos, trastornos como el autismo o la discapacidad intelectual, pues ahora son centenares de enfermedades raras que tienen enfoques muchas veces distintos, aproximaciones distintas, en las que la prevención para evitar comorbilidades es muy importante. Y esto es un problema al que nos tenemos que enfrentar. Hoy día los laboratorios realmente de diagnóstico de enfermedades raras se enfrentan a muchos problemas. Uno, el aumento tremendo del diagnóstico, el paso de las tecnologías de secuenciación Sanger a paneles, cada vez más ya todo exomas, dentro de poco todo genomas completos. Cada vez tenemos más herramientas, secuenciadores más eficaces y más baratos. Ya os digo que aquí la estrategia es muy importante definirla bien. Mejores herramientas bioinformáticas. En este momento quizá el punto de mayor necesidad es el cuello de botella que existe entre, una vez salen de bioinformática las variantes que pueden ser causas de una enfermedad priorizadas, al informe. Esto exige no solamente esfuerzos de bases de datos comunes, sino esfuerzos sobre todo de fenotipado clínico, HPOs, seguramente data mining de historia clínica, es un mundo todavía, un reto enorme, abierto al desarrollo. En cáncer, la secuenciación de nueva generación permitió ver el espectro de mutaciones del cáncer. A través de varios proyectos internacionales, España tuvo una relevancia particular en lo que fue el Consorcio Internacional del Genome del Cáncer, en el que se centró la leucemia linfocítica crónica. Realmente, estos esfuerzos internacionales principalmente y otros esfuerzos nos permitieron identificar el espectro de mutaciones de cáncer y a través de análisis bioinformáticos conocer los drivers. Paralelamente al desarrollo de lo que fue la inmunoterapia y las terapias dirigidas, pues ha dado lugar a todo lo que es la target de terapia en cáncer, que ha aumentado mucho la supervivencia en cáncer. Y raro es el tumor, incluso tumores como el pulmón, que parecían imposibles, que no se esté beneficiando los pacientes de estas terapias dirigidas. Y la otra aproximación, aparte de la secuenciación de nueva generación que permitió la estratificación de la enfermedad y la identificación de biomarcadores, es otra estrategia distinta que afecta sobre todo a lo que es la parte de variación común de la enfermedad. Sobre todo la enfermedad compleja no son variaciones raras funcionales, no son genes que estén alterados, sino que es algo con lo que tenemos que convivir, porque es variación común. La mayor parte de los trastornos psiquiátricos, la principal causa del trastorno, no podemos esperar un gen, salvo en trastornos de neurodesarrollo, pero imaginados en esquizofrenia o trastorno bipolar, es básicamente todo variación común. Variación que todos tenemos, son extremos de la normalidad. Pero es importante, como en lo demás, poder estratificar las esquizofrenias en sus grupos, o los cánceres en sus grupos, o cualquier enfermedad, porque esto es absolutamente transversal a toda la medicina. Esto se está haciendo, esto se hace básicamente con estudios de asociación de genomas completos. En vez de interrogar todo el genoma, se interroga un SNIC, un polimorfismo, por cada página del genoma, habitualmente un millón, a través de estudios de asociación, habitualmente colaborativos, en algunos casos, pues que integran centenares de miles o millones de muestras. Los Jiguas nos han permitido encontrar, identificar genes y estratificar muchísimas enfermedades complejas. Y sobre todo, una cosa muy importante, es que nos empiezan a ayudar a poder predecir riesgo. Es lo que llamamos estigmas de riesgo poligénico, o estigmas de riesgo genético. Y que básicamente consiste en que, si hacemos un Jiguas, si identificamos unos SNICs que están asociados con una enfermedad, y calculamos un riesgo relativo de cada uno de esos SNICs, en cuanto contribuyen a una enfermedad, o a su sebilidad, o a sus complicaciones, podemos elegirlos. Y una vez elegidos, podemos calcular para una persona determinada, que confieren poco riesgo. En rojo, los que confieren mucho riesgo. Al final, se puede hacer una estima de riesgo de esa enfermedad. Estimas que realmente hay que combinar habitualmente con otras cosas, con el riesgo y poder hacer intervenciones. La gran revolución, o el gran shock científico, fue, de hace unos años, fue este artículo de Nature Genetics, cuando se postuló que, para muchas enfermedades comunes, las estimas de riesgo poligénico de un individuo eran equivalentes al riesgo medio que tenemos con mutaciones monogénicas. Pero hay todavía muchas cosas que hacer para poder trasladar esto de una forma eficaz a la práctica. Lo primero es que son encontrar, validar los SNICs. Esto es muy sujeto a fenómenos de población. Hace falta datos poblacionales. Esto, lo hablaré al final, tiene que ver mucho con la imputación. Hace falta modelos predictivos. Y la integración de información en cáncer de mama están extraordinariamente desarrollados, por ejemplo, con Boadicea, hay programas que hemos desarrollado en el entorno de un proyecto europeo que es Bicast. Pero todavía hay que estandarizar y hay que calcularlo para cada situación y para cada lugar concreto. Y en este contexto, nace el rama IMPACT, del que ya habló Alfonso, y aparece IMPACT Genómica. IMPACT Genómica básicamente está diseñada como para ser una infraestructura que sea la base del desarrollo de todo lo que es la estrategia de medicina de precisión a través de las distintas convocatorias que el Carlos III está haciendo para mejorar, para intentar trasladar de lo que está ya en investigación a la práctica clínica. Básicamente, cuando se planteó IMPACT Genómica, la idea básicamente era, es un programa de Carlos III, es un programa de investigación muy traslacional. Y entonces la idea era no interferir con la cartera de servicios, sino que aquellos diagnósticos genómicos de alta complejidad, más allá del standard of care, pues entonces que toda la gente tuviera, la gente que participase en este programa igual acceso y que ahí se pudiese generar datos de alta calidad para ser utilizados en investigación. La idea básica era tener esta gran infraestructura y después tener unos casos de uso, que se definieron básicamente tres, enfermedades raras, cáncer y farmacogenética. Y es por eso por lo que el programa IMPACT Genómica tiene estos cuatro paquetes de trabajo, uno de coordinación, otro de centros de secuenciación, otros y los tres casos de uso, enfermedades raras, de cáncer y de farmacogenómica y genómica poblacional. El programa de coordinación es un programa muy complejo. No os podéis imaginar la cantidad de personas que están involucradas y de centros que están involucrados. Tiene un comité de dirección en el que están los responsables de todos estos paquetes de trabajo. También Carmen Ayuso como responsable del paquete de trabajo de la parte de ética, que está incluida dentro del paquete de trabajo de coordinación. Y una estructura de gestores a los que le estoy muy agradecido, porque están haciendo un trabajo de gestión que es espectacular. Una parte importante para nosotros es la parte de ética, de todo lo que es el CELSI, Ethical, Legal and Social, Aspects y Seals. Y está previsto como un paquete de trabajo transversal. Pero como en genómica es tan importante, nosotros, y he visto que algunos programas europeos, particularmente por ejemplo el programa de Baviera, que era muy parecido al programa nuestro, se ha caído, porque no ha habido manera después de poder compartir los datos. Creamos este paquete de trabajo, esta parte específica dentro de coordinación, que como os digo, coordinan Carmen Ayuso y Pilar Nicolás, que va a hablar después, y a las que le estoy tremendamente agradecida. Hicieron un excelentísimo panel de expertos. Tenemos una persona que hemos contratado, Guillermo Lascot, que ayuda muchísimo. Está estrictamente coordinado con el programa de un millón de genomas, y ya se ha definido y presentado para aprobación al Comité de Ética del Instituto de Salud Carlos III, un modelo de consentimiento informado que permita el uso compartido de datos. Eso es una cosa que es vital. Todos los pacientes tendrán además, lógicamente, su consentimiento informado para diagnóstico, o además, porque es vital. O sea, esto se trata de, es diagnóstico. Es más allá del diagnóstico, pero el fin íntimo es el diagnóstico. Los centros de secuenciación, la idea era tener centros en red que trabajasen con una unidad única. A los centros se les pedía unos requisitos que tienen que ver con la capacidad de secuenciación, con la capacidad de robótica, con las medidas de calidad, con la automatización, y con una cierta ya experiencia en secuenciación de genomas con aplicaciones clínicas. En principio están previstos cinco centros dentro de lo que es este programa. En futuros programas puede haber otras estructuras, pero en este momento tenemos de esos cinco centros tres, que están ya funcionando a plena capacidad. Todo este proyecto de trabajo está coordinado por el GENAC, por IBOGUT, que además coordina todo el programa, toda esta estructura, toda la parte de secuenciación del programa de Millón de Genomas a nivel europeo, NACERTIC, una empresa pública en Navarra, y nuestra Fundación de Medicina Genómica en Santiago. Esperemos que pronto haya otro en Madrid y otro en Andalucía. Hoy lo que se trata en esta parte es de poner todos los procedimientos de laboratorio, todos los controles de calidad, todos los modelos de gestión de datos, todos los procesos de certificación y acreditación, LIMS comunes. Ya os digo, la idea es que esto funcione como un centro único a todos los niveles. El paquete de trabajo 3 es Enfermedades Raras, que está coordinado por Pablo Lapuncina, que es además el director del Ciberair, y es un paquete de trabajo que parte de una experiencia enorme previa del Ciberair, de un programa previo que se llama ENOV, que tenía como objetivo el diagnóstico de enfermedades raras no diagnosticadas, o sea que es equivalente al objetivo de IMPACT, pero que esto lo ha permitido expandir muchísimo. Y se ha hecho una red nacional con coordinadores en cada comunidad autónoma, con hospitales asociados. La idea es que ningún paciente que necesite una, dentro del presupuesto que tenemos, que es limitado, pero que cumpla los requisitos y que no tenga diagnóstico que se pueda beneficiar. Hay también comités de expertos en patología y muchos grupos de trabajo, muchos que están coordinados con otros paquetes de trabajo, pero que también, además de lo que os dije, pues trabajen en modelos de informe diagnóstico, que trabajen en los criterios para identificación de los pacientes, que ya están siendo identificados, y os digo que esto está tremendamente avanzado, que trabajen en HPOs, y la idea que tenemos es meter pacientes que tengan, en los que ya se haya realizado un exoma, y ha de grado negativo, lo que se va a hacer en los pacientes es en una primera etapa una secuenciación de genomas completos, pero después se pueden hacer otras cosas, transcriptoma, metilación, como análisis en tríos, como herramientas complementarias. El estándar para fenotipado va a ser HPOs, lo que se llaman Human Genotype Ontologies, y en este sentido, y sobre todo con el CiberAir, se está ofreciendo continuamente a los clínicos cursos de entrenamiento en utilizar HPOs, que son fundamentales para después poder procesar o automatizar el análisis y dirigir el caso. Y de las herramientas clínicas, pues utilizamos todo lo que ya está desarrollado básicamente en el NOD. En cáncer, el coordinador es Gaby Capellá, tiene dos grupos, dos aspectos, uno lo que es cáncer hereditario, hay un porcentaje muy alto de cánceres hereditarios con una clara agregación familiar donde no se ha encontrado el diagnóstico. Aquí es hacer exactamente lo mismo que he indicado para el programa de enfermedades raras, una red de expertos clínicos, una red clínica potente, una red de expertos, una definición de qué tipos de casos van a entrar dentro del programa. Y esto es la parte principal. Estos son los coordinadores de los grupos core del paquete de hereditarias, aunque ya os digo que está representado todo el país. Y hay una parte que es de tumores sólidos, que nos importa mucho progresar y conseguir estándares en lo que es mutación somática en tumor sólido. Cáncer, lo que es diagnóstico molecular en cáncer, lo germinal y lo somático, ya está un poco mezclado, sobre todo desde que hay terapias como los inhibidores del PARP, que hacen falta también identificar que personas tienen mutaciones, incluso a nivel somático, en genes reparadores. Y entonces nos importa mucho progresar ahí. Un ejemplo muy bonito para poder progresar y difícil es lo que es el tumor primario de hígis desconocido. Son tumores en los que normalmente se tratan de una manera muy con taxanos o cisplatino, de una manera completamente empírica, pero sabemos que hasta si se hace un análisis molecular completo, hasta un 40% de esos tumores se pueden beneficiar detrás de TET-Therapies. Y es un ejemplo muy bonito para poder progresar en todo lo que es estándares de mutación somática. Se ha creado ya comités de expertos quínicos patológicos, comités de interpretación de variantes, se está trabajando enormemente en lo que es los protocolos de laboratorio, que aquí son complejos porque se trata también de trabajar en variación somática con patólogos. Se trata de establecer también guías para la integración de variantes en cáncer y modelos de informe clínico. Y como todos los paquetes, un data sharing y data discovery federado que tiene que estar en conexión con el paquete de trabajo, con el programa de datos. La farmacogenética es el último paquete de trabajo, está coordinado por Adrián Llerena. La verdad que aquí la idea básicamente es trabajar en estándares también, en guías clínicas por fármacos, en ver en fármacos niveles de evidencia y priorización. Está muy coordinado ya con los esfuerzos que está haciendo la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica. Se trata de poner las bases para poderlo trasladar de forma eficaz. Por ejemplo, desarrollando un Proficiency Testing a nivel nacional a los que los laboratorios puedan acudir para una acreditación y para una mejora de todo lo que es su diagnóstico clínico. Es el único programa que contiene una pequeña fase de discovery, que es tratar de identificar biomarcadores de tres o cuatro proyectos piloto, que son reacciones adversas graves a fármacos y vacunas. En este sentido, se han identificado tres o cuatro pequeños proyectos. Uno de reacciones adversas a vacunas. Todos aquellos, como es una audiencia tan grande, que tengáis identificado casos de reacciones adversas a las vacunas para COVID, sí sería importante poder conseguir cuantos más casos mejor. También hemos pensado en reacciones adversas graves para contrastes y en toxicodermias y también suicidio y de acción suicida inducida por fármacos. Tiene este programa una parte de genómica poblacional, que incluiría una parte de genotipado de cortes, del programa de cortes que contará Marina Poyán. Y con ellos, con el programa de epidemiología, tenemos que desarrollar conjuntamente estándares de PRS. Y aquí veis que vamos a necesitar, en todo lo que estoy contando, pues hay muchos grupos de trabajo en diagnóstico, como en lo que es priorización de análisis de variantes y en lo que es datos, que lógicamente estoy en combinación todo esto con el programa de datos. Yo creo que ya me voy a quedar aquí. Simplemente deciros que esto es un poquito la idea global, hacer todo como una maquinaria, como un tren que funcione después para el futuro. Tener una red nacional que permita siempre aquello que va más allá del diagnóstico poder ayudar y al mismo tiempo generar datos que se puedan utilizar para investigación y para enriquecer la traslación, para enriquecer nuestro diagnóstico. Porque la idea es tener todo, como contó Alfonso, en un mega federado al que toda la comunidad científica pueda acceder. Finalmente deciros que esto está en estrecha relación con el programa Un Millón de Genomas. Veréis que el Mirror Group Nacional del proyecto de Un Millón de Genomas que coordinamos Luis Serrano y yo es muy parecido a todo lo que estoy contando. De hecho, veréis que todas las personas que dirigen los distintos paquetes de trabajo y algunos que lo hace también a nivel del programa europeo pues son los mismos que veis que están aquí para permitir una coordinación total. El Millón de Genomas está soportado por una acción Support Action que coordina el Carlos III y ahora estamos todos muy ilusionados con la iniciativa de los 500.000 genomas europeos de lo que es el genoma de España porque para la predicción de la enfermedad común es vital tener datos genómicos de todas las poblaciones europeas. Esto corre mucha prisa porque estamos utilizando en este momento un top med que es para la imputación que es de la Universidad de Michigan pero que los datos europeos no son muy buenos y necesitamos mejorarlo y para esto necesitamos tener datos y secuenciar el objetivo de España es secuenciar 50.000 genomas que es lo correspondiente al 10% total de la población europea que es la población que le corresponde a España. Yo simplemente dar las gracias a tantísima gente porque si os digo que este programa de Impact Genómica funciona es porque yo no sé cuánta gente habrá involucrada pero 300, 400 personas que le están dedicando pero de verdad las horas, la vida, los días con una ilusión impresionante y de tantísimos centros y yo les estoy agradecidísimo y con esto y agradeciendo que me hayáis escuchado pues termino mi intervención. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias doctor Carracedo por esta magnífica presentación. Nos están entrando ya preguntas recordar a toda la audiencia que pueden lanzar sus cuestiones para el debate final a través de la página web donde están visualizando la sesión. Gracias. 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 Gracias.